Líder Calderón Siento en el alma pena y dolor Tengo mis ojos cantados de llorar ¿Por qué tú no supites valorar? ¿Por qué tú no supites corresponderme? Ahora sé que nada fue para ti Que solo fui capricho de tu amor No puedo soportar este dolor Siento que poco a poco estoy muriendo Hoy me encuentro sumergido En la tristeza En las penas de mis sufrimientos Siento en el alma pena y dolor Tengo en el alma pena y dolor Tengo mis ojos cantados de llorar ¿Por qué tú no supites valorar? ¿Por qué tú no supites corresponderme? Ahora sé que nada fue para ti Que solo fui capricho de tu amor No puedo soportar este dolor Siento que poco a poco estoy muriendo Vamos conquistadores No puedo soportar este dolor Siento que poco a poco estoy muriendo Echa, echa, echa de ganas Lloraré, sufriré Lloraré, sufriré Pero algún día te olvidaré ¡Otrita! ¡Dice! Lloraré, sufriré Lloraré, sufriré Pero algún día te olvidaré Ese toque elegante De las treinta y seis cuerdas Del maravilloso instrumento ¡Al arriba el arpa! ¡Las manos mágicas de Líder Calderón! A veces te hacen llorar A veces te hacen bailar Pero lo más importante ¡Estamos viviendo la vida! Porque hoy estamos en el concierto Térmica Flor Amparino Salsa Tachagua Torres Tú sabes Y que baile mi amigo de siempre Rómulo León López Y nos vamos a Colcapamba Panil, Changuijirca Y llegamos a Cochamarca Siempre con Comercial Rey León El público pide más canciones El público pide más temas Y aquí estamos para complacerlos Líder Calderón Líder Calderón Gracias por ver el video